Muy bienvenido al estudio de la lección del último trimestre. Tengo un invitado especial con nosotros para cerrar este año en grande. Es siempre un gusto poder saber que está ahí. Comenzamos nuestro estudio ahora mismo. Muy bienvenido, señor Alejandro Bullón. Qué gusto tenerlo aquí. Vamos a hablar sobre la lección. El último trimestre es el fin del año. Yo sé que tenemos ya planes para vacaciones y todo, pero antes vamos a estudiar. Antes de entrarmos al tema de esta semana, ¿qué tal si hacemos un recorrido de qué fue la lección? ¿Qué le llamó la atención este trimestre en este estudio de Esdras y Nemías? Para mí el tema central es la restauración del pueblo de Dios. En aquella ocasión había que restaurar el templo, los muros de la ciudad. Pero en realidad el plan de Dios es restaurar las vidas, vidas destruidas, vidas acabadas por causa del pecado. Ahora, Dios escogió dos hombres, Esdras y Nemías. Dos más, el sacerdote Sor Babel, en fin, para restaurar al pueblo. Pero cuando Dios tiene un plan de restauración, el diablo tiene un plan de destrucción, un plan de obstaculización. Y eso es lo que aconteció con los enemigos de Dios. Ellos perturbaron, perturbaron, perturbaron. Finalmente el plan de Dios se cumplió. Porque es así. Cuando nos entregamos a Dios, cuando aprendemos a depender de los planes de Dios, siempre se realiza. Hoy día, después de ¿cuántos años ya predicando el evangelio? 50 años predicando el evangelio prácticamente. ¿Hay algo que usted todavía tenga dudas de que Dios puede hacer en restaurar a una vida, a una persona? Quizá alguien que está mirando ahora pensando así, no, para mí ya llegó al fin. No, no hay nada que Dios no pueda restaurar. Ahora, Dios no puede hacer nada por el ser humano si el ser humano no permite. Si hay una cosa bonita de Dios, es que Él respeta la libertad que le dio al ser humano. Inclusive libertad para decir no. Libertad para no querer. Pero si el hombre acepta, si el hombre se coloca en las manos de Dios y dice, Señor, yo no puedo. Hazlo tú por mí. Ahí viene Dios y hace las maravillas que sabe hacer. Muy bien. El estudio de la lección número 13. El título es Los dirigentes de Israel. Pues usted acompaña en pantalla ahora la lectura del texto bíblico. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque había entendido las palabras que le habían enseñado. Neemías capítulo 8, versos 12. La lección de domingo y lunes se dedica a hablar sobre líderes, características de personas que son llamadas a liderazgo, a posiciones de liderazgo. Mucha gente piensa que porque no ocupan funciones de liderazgo en sus iglesias o en su trabajo o en su comunidad, piensan que pues eso no se aplica mucho a ellos. Y la lección como que dice diferente de que sí, todo mundo tiene una función de líder en esta vida. ¿Qué características podemos ver que un líder debería tener en la iglesia o en el hogar o en el trabajo? Yo creo que antes de buscar las características de un líder, debemos definir lo que es liderazgo. Y liderazgo para mí, yo siempre tuve esa definición de muchos años cuando trabajaba como director de Florence. Liderar es inspirar, es ejercer una influencia en las personas para llevarlas a la acción, consiguiendo de ellas el mínimo de oposición y el máximo de colaboración. Entonces, para mí en resumen, liderar es influir y todos influimos. El papá influye en casa, el profesor influye en la escuela, el patrón influye en la fábrica, el pastor influye en la iglesia, el diácono, todos ejercemos influencia. La Biblia dice, nadie vive para sí, nadie muere para sí. Cualquier persona que está a nuestro lado. Nos relacionamos, estamos ejerciendo una influencia, para bien o para mal. Eso es, en la primera parte de la lección menciona a Roboán y otros reyes. Entonces, el autor los menciona. Y solo, por ejemplo, para mencionar el ejemplo de que en Israel hubo líderes que llevaron el pueblo al plano de vida y hubo reyes y líderes que llevaron el pueblo a la destrucción y a la muerte eterna. Entonces, todos nosotros tenemos que ser conscientes de que una palabra que decimos, una actitud que tenemos, una acción que realizamos, está definiendo a las personas, orientándolas, encaminándolas para la vida o para la muerte. Entonces, no hay eso de, yo estoy neutral en ese juego de liderazgo, de influencia, yo soy... Porque hay gente que piensa honestamente, no, pero ¿quién soy yo? No soy nadie. No, naturalmente el radio de influencia es diferente. Un padre es líder en su casa, tal vez en el trabajo, en el... Pero un presidente de conferencia, por ejemplo, él es líder en un campo. Un presidente de unión es más líder. Un presidente de división. El radio de influencia se amplía. Nosotros somos responsables por todo lo que conquistamos. Dios nos coloca en un lugar y no vamos a liderar con la palabra, con la boca. Vamos a liderar con la vida. Las personas tienen que mirarnos y sentir ganas de acompañarnos en esa caminata que nosotros, con la vida, les estamos mostrando que es bueno. Hay muchos textos, muchos textos en la lección de lunes y de domingo y lunes. No voy a leer todos los textos. Por favor, saque tiempo de leer esos textos. Es muy importante que usted pueda leer todo eso. Yo quiero dedicar hoy día a gastar bastante tiempo sacando ideas con el pastor Bullion. Después de hablarnos sobre esa cuestión de influenciar, hay gente que influencia mucha gente, hay gente que influencia poca gente, pero todos tenemos una responsabilidad. Lo que vemos en esta lección es que estas personas desarrollaron para buen y para mal prácticamente una misma característica o quizá adentro de la misma característica posiciones opuestas, que es la cuestión de su fidelidad a Dios. Si yo quiero influenciar a alguien, sea un poco de gente en mi hogar o sea una multitud en mi iglesia, ¿cuáles serían características básicas, primordiales que una persona necesita tener y yo debería buscar? Por ejemplo, estos días alguien me escribió un mensaje en Facebook diciendo así, Pastor, me nombraron para una función en la iglesia, yo tengo 17 años y yo tengo miedo de no saber liderar. ¿Qué características debería buscar? ¿Qué tengo que desarrollar? Tiene que buscar lo que Salomón buscó. No está en la lección, pero cuando Salomón fue nombrado rey, era relativamente joven y una noche en Gabón Dios se le presentó y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Él podría haber pedido poder, dinero, permanecer en el cargo muchos años, fama, gloria, lo que sea. Pero él dijo, Señor, dame sabiduría. En hebreo, yokmach, dame sabiduría, equilibrio. Sensatez, prudencia. Yo creo que la mayor característica de un líder es sabiduría. Saber decir, cuándo decir, por qué decir, a quién decir. Equilibrio para tomar decisiones. Ahora viene Santiago y dice, si alguien siente falta de sabiduría, pídala a Dios que es generoso para dar. Ahora, fue parte del tema de la lección también cuando los líderes cometen errores. ¿Qué consejo podemos dar a la iglesia que hoy día se enfrenta, por ejemplo, un líder que cometió un error, que le pasó la mano un poquito? ¿Cómo lidiar con esas situaciones? Bueno, ahí está. Es que nosotros a veces en la misma iglesia no entendemos lo que es liderazgo. Porque líder es una persona que ejerce influencia. Sargento no es líder. Sargento manda, ordena, capataz. A veces nosotros tenemos pequeños dictadores, inclusive dentro de la iglesia, que se llaman líderes. El líder es amado. Porque es amado, es oído. Y porque es oído, es seguido. El pequeño dictador es temido. Y porque es temido, es obedecido. Pero si yo tomo actitudes de sargento, de capataz en el grupo en el que trabajo, ellos por miedo me obedecen, hacen lo que yo quiero. Y yo puedo confundirme y pensar que soy un grande líder. Eso no es liderazgo. Liderazgo es influir, es amar y entonces recoger el amor de la iglesia. Y la iglesia por amor te sigue a donde tú vas. Eso es para el anciano, para el diácono, para los directores de departamentos de la iglesia, para todos. Vamos a entrar ahora específicamente a Esdras y Anemías. Las lecciones de martes, miércoles y jueves apuntan para características muy específicas de la vida de ellos. Son ellas, coraje y poder, déjame ir aquí para estar seguro, propósito y pasión y humildad y perseverancia. Cuando hablamos de coraje y poder, la Biblia menciona todo lo que Anemías y Esdras hicieron. ¿Qué tan importantes son esas características para un líder? ¿Tener coraje? ¿Dónde es? ¿Cuál es la diferencia entre tener coraje, tener valentía, valor y ser irresponsable? ¿Cuál es la diferencia de eso? Vamos a mencionar lo siguiente. Esdras era un sacerdote, Anemías era un laito. La primera lección que Dios nos está diciendo es que no importa si eres pastor o eres simplemente un obrero voluntario, un miembro de iglesia. Ambos pueden ejercer un papel determinante en la iglesia. El pastor como pastor, el laico como laico. Ahora, coraje es una de las características. Pero coraje no es ser violento, coraje no es ser bravo, no es ser furioso, no es gritar, no es ser prepotente, no es ordenoso, no es coraje. Coraje es un valor que Dios coloca en tu corazón para resistir especialmente las fuerzas del mal. Pero un hombre corajudo, un cristiano, un líder corajudo, debe ser un líder amoroso. El amor no está reñido con el coraje. El problema es que nosotros pensamos que el corajudo, el que tiene coraje es valiente, es grita, se impone. No, no, eso no es coraje. Ahora, esa diferencia te la hace conocer el espíritu cuando vas a Dios. Y eso, para mí, todo es sabiduría. La sabiduría se divide en humildad, mansedumbre, coraje, valentía y todas las otras cualidades que el líder pueda tener. El ingrediente, el elemento básico es sabiduría. Ahora, hay un dicho que dice, cuando uno levanta la voz, pierde la razón. Y eso algunos líderes necesitan entender urgentemente. Por veces en las iglesias, en las comunidades, en el trabajo o mismo en casa. Cuando uno levanta la voz, pues ahí se acabó el argumento. Un argumento inteligente, pues habla alto solamente por él. Ahora, Neemías en la lección se cuenta de cómo el pueblo comenzó a atacarlos y cómo él organizó el pueblo para defender. La característica interesante que yo veo en la vida de Neemías es cómo él mismo no se puso en la posición del líder diciendo, ustedes vayan a pelear. La lección cuenta que Neemías no solamente organizó el pueblo, pero como él también se puso ahí. Aunque Neemías era, por lo que sabemos de la Biblia, un oficial alto en el reino de Persia. Neemías no tuvo el miedo de decir, ok, yo voy con ustedes, yo voy a pelear. O sea, el líder tiene como característica no solamente decir las cosas y sí también hacer las cosas. Es así que debe funcionar en todas las situaciones. Exacto. Neemías y Esdras, los dos fueron hombres de Dios. Si tú cuentas las veces en los libros de Neemías y Esdras, donde se menciona ayuno, oración, ayuno, oración, ayuno, oración, esos dos libros creo que tienen la mayor cantidad de veces mencionando ayuno y oración que los otros libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque en este plan de restaurar un pueblo, en este plan de llevar el pueblo de Dios a un glorioso destino, sin oración y sin la dirección del Espíritu de Dios, no se puede hacer nada. Ahora, evidentemente Esdras y Neemías fueron hombres que dependieron de Dios. Neemías, cuando reconstruyó los muros de la ciudad, los enemigos se armaron, amenazaron. Primero amenazaron, comenzaron a aproximarse. Es impresionante que Neemías le ordenó al pueblo, tomen en una mano el badilejo, la herramienta para reconstruir los muros. En la otra mano, la espada para defenderse de las enemigos. Las dos cosas funcionaban al mismo tiempo. Al mismo tiempo que se reconstruía la ciudad, se vigilaba celosamente para que el mal no entrase. Y eso es lo que los líderes debemos hacer hoy. Al mismo tiempo que reconstruimos una ciudad espiritualmente tal vez herida, un pueblo, una iglesia que espiritualmente está decaída, al mismo tiempo que trabajamos en el reavivamiento, podemos trabajar defendiendo que las fuerzas del mal entren a la iglesia. El líder tiene esa capacidad de enfrentar el peligro, no solo con palabras, sino con sus actitudes. Y es ahí donde entra, por ejemplo, la lección de miércoles, habla sobre el propósito y pasión, que es exactamente destacar esa pasión que ellos tenían, el amor, no solamente al pueblo, y sí también a la palabra de Dios. Ellos conocían, y una característica que se ve en el liderazgo de, tanto de Esdras como de Neemías, era el conocimiento que ellos tenían, no solamente, de la palabra de Dios, de las promesas que Dios tenía para el pueblo. Ellos sabían que lo que el pueblo estaba viviendo no era el plan de Dios. Ellos sabían que Dios tenía algo más grande para ellos. Y esa motivación de pasión, de amor, de ayunar, de orar, de convocar ayunos, de convocar reformas, todo eso impactó mucho al pueblo bajo el liderazgo de sus dos. Ahora, hablemos sobre motivaciones para el liderazgo, hablemos sobre coraje, sobre valor. Tal vez primero vamos a hablar de pasión y propósito que mencionaste. ¿Qué cosa es propósito? Saber a dónde voy. ¿Y qué cosa es pasión? Colocar la vida para llegar a dónde voy. Hay líderes que no tienen un propósito, no saben a dónde van. Y si yo no sé a dónde voy, me voy a perder en los detalles, en las comas y los puntos. Y voy a perder, reviste el objetivo para dónde voy. Ahora, si yo tengo un propósito, sé a dónde voy, pero no tengo la pasión. Y la pasión viene del cielo. Es fuego del cielo. Es fuego del espíritu. Es garra. Es un donor. Es no desanimarme delante de los obstáculos. Propósito y pasión. Líderes con propósito. Sin pasión no llegan. Líderes con pasión. Sin propósito no llegan. Por eso yo hablo de motivación. Porque por detrás de todo eso está el amor de Dios en el corazón de uno. No solamente a la palabra de Dios, sino al pueblo de Dios también. Porque eso es lo que yo puedo ver en Neemías y Esdras. El amor que ellos tenían para con Dios era algo santo. Al punto de que Neemías, y vamos a hablar de eso más el día de jueves, Neemías nunca tomó ningún sueldo. Porque su motivación era una muy clara. Restaurar el plan de Dios en la vida del pueblo. Ahora, esa motivación. Y eso es lo que me preocupa por veces. ¿Por qué estamos liderando? ¿Por qué queremos una función? ¿Por qué queremos una posición? Propósito, visión. Yo creo en eso también. Pero a mí me preocupa eso. Y eso es lo que quisiera que me ayude a comentar un poquito con los líderes que están escuchando eso ahora. Porque hay maestros de Escuela Sabat, ancianos que escuchan. Y por veces confunden el deseo de tener una posición por el amor al pueblo y a la palabra de Dios. Esa motivación tiene que estar clara en la cabeza del líder. Claro. Y en primer lugar hay que saber que querer ser líder no es malo. El Señor Jesucristo dijo, si alguno entre vosotros quiere ser el primero, o sea, quiere ser el líder. Él no dijo, ninguno entre vosotros debe querer ser el líder. Él dijo, si alguno entre vosotros quiere ser el líder, sea primero siervo de sus hermanos. O sea, Jesús no vino a quitarnos el deseo de ser líder. Él vino a orientarnos la manera correcta de ser líder. Ser líder, servir, servir, servir. Si yo quiero ser líder para mandar, 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 estoy equivocado. Si yo quiero ser líder para servir, 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 estoy en el camino correcto. Un ejemplo. Me nombran anciano Iglesias. Ya, maravilla. El próximo año no me nombran, me pongo bravo. Entonces, ¿cuál es el deseo? ¿Quiero servir o quiero mandar? El líder tiene que ser humilde, manso y humilde. Esas dos características son propias de Jesucristo. Él dijo, venid a mí, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Quién es el más grande líder de toda la historia? Jesucristo. Comenzó su ministerio con un puñado de hombres. Oye, el cristianismo se esparció por el mundo. ¿Por qué? Porque era manso y humilde. Y nunca exigió nada de sus seguidores. Ahora nosotros, a veces, en la iglesia, tenemos un pequeño cargo de liderazgo. Ya queremos imponer nuestras ideas, queremos luchar. Y cuando alguien nos da la contra, nos ponemos bravos. Que digamos, con ese tipo de liderazgo, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que orientar a la iglesia a vivir una vida de dependencia de Dios. Y nosotros, como líderes, los primeros. Entonces, ahí entramos, y fue bueno que me tocó ese punto, porque ya entramos a la última parte de la lección de la sabática de esta semana. Y es hablar sobre humildad. Una de las características de estos dos caballeros, Neemías y Esdras, es todo lo que ellos estuvieron dispuestos a abrir mano, a dejar hacia un lado para servir a un propósito, para servir a Dios, para restaurar al pueblo por amor a Dios y a su palabra. La lección menciona que Neemías jamás cobró un sueldo. Y él menciona, antes de mí, algunos cobraron e incluso sacaron provecho de la posición. Yo no lo estoy haciendo y Dios será mi testigo por eso. Neemías y Esdras dedicó su vida a la predicación del Evangelio. Esa cuestión de humildad que usted mencionó, como Jesucristo dice, pues, y nunca había considerado eso. Usted quiere ser líder, sea el servidor. Cristo da el ejemplo en la escena, cuando él agarra el agua, la toalla y comienza a lavar los pies de esa gente terca, de esa gente orgullosa. ¿Qué rol juega en la vida del líder la humildad? Ahí ya están. En primer lugar, hay que explicar que Neemías no cobró sueldo y no vamos a... Nosotros somos pastores, nosotros vivimos de sueldo. Quieres decir tú, yo no, porque yo estoy recubilado. Pero tú recibes un sueldo. Hay muchos pastores, todos los pastores recibimos sueldo. Yo he recibido toda mi vida mientras trabajaba. Y eso no está incorrecto, eso no está más malo. Neemías no cobró sueldo por un simple motivo. Él era rico, él tenía posesiones. La Biblia no nos explica cuál es el origen de sus posesiones. Pero él era otro alto oficial en Persia. Sí, pero cuando llegó a Jerusalén, él vio que en el pasado el pueblo decía había sido explotado, se le cobraba impuestos, le ponía, colocaba tazas, en fin. Él dijo, no, yo quiero conducir al pueblo de otra manera. Yo tengo condiciones, yo voy a abrir mano de ese derecho. Y yo conozco hoy muchos pastores que no necesitan, no cobran dinero de salud, de educación, nada, porque tienen padres ricos que los ayudan, en fin. Gente que está dispuesta a servir, a consumirse por la iglesia. Yo creo que lo que más caracteriza a Jesús es mansedumbre y humildad. Y lo contrario de mansedumbre es rabia, es cólera, es furia. Y lo contrario de humildad es orgullo, soberbia, prepotencia. Y en fin, Cristo nos enseñó a ser manso y humilde. Si Cristo, si alguien tenía derecho a toda la gloria del mundo, era Cristo. Pero fue un hombre simple, un hombre manso, un hombre humilde. Yo siempre digo, quisiera ser como Jesús. Estoy lejos de ser como Él, pero quisiera ser como Jesús. Quisiera que cuando yo hablara, cuando yo predicara, la gente viera en mis ojos un reflejo del amor de Cristo en mi corazón. Quisiera que en mis actitudes yo respetase a las personas, yo inspirase con mi vida a las personas. Ese es el desafío que todo líder tiene. Estamos llegando al final del año. Es la última lección del trimestre y también del año. Y una curiosidad que quizá algunas personas tengan es, ¿por qué comenzamos? ¿Por qué usted comenzó a grabar comentarios de la lección de la escuela sabática? ¿Por qué se dedica tanto tiempo? Ya son por lo menos 20, 30 años grabando comentarios de la lección de la escuela sabática. ¿Cómo comenzó todo eso? De la manera más irrisoria. Había una ancianita a quien yo la quería mucho, porque cuando llegamos al Brasil, ustedes eran pequeñitos. Ella nos ayudó mucho. Ella fue como una madre para nosotros. Y años después yo ya estaba en la división. Llegué allá, ella con diabetes, había perdido la visión. Y llorando me dice, pues lo único que me duele, perdí la visión, es que ahora ya no puedo estudiar la lección de la escuela sabática. Nunca. Hubo un día que yo no he estudiado la lección. Pero yo no puedo, porque depende de mis hijos. Mis hijos están corriendo de aquí para allá, no tienen tiempo. Le dije a mi hermano, yo le voy a grabar. Voy a hacer un resumen de cinco minutos de la lección de los... De cada día. De los trece, no, de los... Ah, de las trece lecciones. Cinco minutos para cada lección. Le grabé en cassette, bellos, viejos tiempos de cassette, se la envió. Hay una hermana un día la encontró, escuchando. Y... Es el Pastor Williamson. ¿Y cómo consigues eso? No, él graba para mí. ¿Cómo graba para ti? No, sí, porque somos amigos, ¿dás? Dame una copia. Dame una copia. Y de repente el Brasil todo estaba inundado de copias. ¡Qué cosa! Después llegué aquí y comencé a grabar en español. Ya no cinco minutos, un comentario veinte minutos. Y un día decidí parar con eso. Y paré. Pero el mes siguiente comenzaron a llenarme cartas, pastor. Y me di cuenta de la dimensión. Eso había crecido. Eso ya... Ya sobrepasaba mis líneas. Entonces comencé a grabar y levantar en YouTube. Y hoy día pues hay miles de personas que... Yo siempre digo, y si me estás escuchando ahí, el comentario que yo preparo no es para sustituir el estudio de la edición. Tú tienes que estudiar tu edición todos los días. Es simplemente para aclarar algunos puntos que quedan a veces confusos. Y dar una perspectiva diferente al estudio. Y vamos al fin del año. ¿Qué consejo? ¿Qué dirección? ¿Qué esperanza pudiéramos compartir a esa gente buena que nos contiene? Oye, mira, si la vida fue buena para ti, si Dios fue maravilloso contigo este año, las cosas te salieron bien, alcanzaste sueños, lograste objetivos, gloria a Dios. Levanta las manos a Dios, agradece por todo lo que hiciste. Ahora, si la vida te trató mal, porque hay años duros, aprobaciones, dificultades, perdiste un ser querido, estás enfermo, cualquier cosa, perdiste un grande negocio, estás triste, levanta las manos a Dios, agradece a Dios. Porque yo siempre digo que a veces Dios permite que perdamos, porque es en la derrota que se aprende. En la victoria, con la algarabía de la victoria, los aplausos, la efusión, uno no saca lecciones, pero cuando sufres la derrota, cuando te quedas solo, solo, ahí piensas por qué, y ahí vuelves los ojos a Dios. Y benditos aquellos que confíen en Dios, porque son capaces de levantarse y continuar. El año que viene será un año nuevo, diferente, haz nuevas promesas, consagrete a Dios, y se esperan las maravillas que Dios va a ser. Gracias. Y a ustedes, gracias por estar acompañando con nosotros este año. Próximo año ya comenzamos la lección del próximo trimestre sobre el libro de Daniel. Así que, y pues, si logramos encontrarnos, es que está haciendo evangelismo conmigo aquí en Chicago, por eso estoy teniendo la oportunidad de grabar con mi padre esta lección. Pero no sé si para el próximo trimestre tendremos condiciones de hacer eso. Pero que Dios lo bendiga a usted, que tenga un lindo fin de año, y que el 2020 sea lleno de victorias, lleno de prosperidad, lleno de bendiciones en su vida. Nos vemos para la próxima semana. Chao. 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 Chao.